El Laboratorio Nacional de Salud emitió el informe número 22 para la vigilancia genómica del SARS-CoV-2, virus que provocó la pandemia del COVID-19, destacando la detección de cuatro casos de la variante de sublinaje denominada Boc-Omicron. El documento refiere que en los casos examinados, los pacientes tenían antecedentes de viaje al extranjero, dos a Estados Unidos, uno a México y un caso más que no refiere en el lugar de viaje, por lo que de momento no se ha confirmado transmisión comunitaria de esta subvariante. Añadieron que del 26 de febrero al 26 de marzo del año en curso, al LNS ingresaron 660 muestras para el proceso de secuenciación provenientes de las diferentes áreas de salud del país. De esa cifra, 550 cumplían con los criterios de aceptación, de las cuales 372 fueron tamizadas con una prueba para la detección presuntiva de Boc, obteniendo un porcentaje de positividad del 97.31% presuntivas para Omicron. Ante esta situación, el Ministerio de Salud informó que fueron seleccionadas 100 muestras para enviar al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud en Panamá, y 96 más fueron analizadas en el Laboratorio Nacional de Salud. De las muestras seleccionadas, se obtuvo la secuenciación efectiva de 192 muestras, de las cuales el 100% corresponden a la Boc Omicron, linajes VA.1, VA.1.1, VA.1.1.15, VA.1.15, VA.2 y VA.2.3. No obstante, se observó la aparición del sublinaje de Omicron VA.2, que no se había detectado hasta el momento en Guatemala. El informe señala que debido a la presencia de esta nueva variante del linaje Omicron VA.2 en Guatemala, podría existir un incremento en el número de casos reportados en el país. Por lo tanto, la OMS OPS recomienda que este sublinaje sea considerado como variante de preocupación y que se siga fortaleciendo el sistema de vigilancia por secuenciación.